Cuando yo te conocí, perdí la noción Me convirtí en un loco, voy a creer en el amor No sé si acercarme y contarte lo que siento El tiempo se me acaba y se me escapa el momento Pensé que era una simple tonta obsesión Pero al hablarte se me corta la respiración Pero te juro que este amor será algo sincero No puedo contenerlo y esto es lo que yo siento Es un amor que solo te lo voy a dar Mi corazón te dio y él lo decidió Que fueras solo para mí Tú serías mi futuro La dueña de mi amor Te daré todo lo que soy Mis ojos son yo para ti Te que era una simple tonta obsesión Tonta obsesión Pero al hablarte se me corta la respiración Pero te juro que este amor será algo sincero No puedo contenerlo y esto es lo que yo siento Un amor que solo te lo voy a dar Mi corazón te dio y él lo decidió Que fueras solo para mí Tú serías mi futuro La dueña de mi amor Te daré todo lo que soy Mis ojos son solo para ti Cuando yo te conocí Yo perdí la noción 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 Yo perdí la noción